buenas tardes para todos voy a encender la cámara para que me conozcan para presentarme bueno mi nombre es ruth domínguez profesora de la escuela de la escuela de artes iba a decir de la escuela de estudios transversales y hoy me acompaña la profesora paola forero salamanca también docente de inglés de la escuela estudios transversales pues el día de hoy vamos a continuar con este ciclo de talleres que se ha organizado desde la escuela en conjunto con la escuela de artes para que ustedes estén familiarizados con la prueba de saber pro la prueba de estado y han tenido ya un ciclo de pues de talleres entonces laura camila cómo estás qué bueno ver una cara amiga guau tenemos una monitora en este taller entonces me voy a apoyar muchísimo con mi querida amiga laura hola lauda buenas tardes laura bueno antes de comenzar con la presentación chicos les quiero pedir un favor y es diligenciar el formato de asistencia que nos han enviado desde la escuela de artes voy a poner el enlace en el chat si por favor me colaboran diligenciando ese formato con sus datos completos y me van acordando a medida que vayan llegando más chicos porque nos han solicitado tener pues todo el digamos toda la asistencia del día de hoy y antes de arrancar con nuestra presentación quiero recordarles que en la página web tenemos un micrositio muy seguramente ustedes lo han consultado en varias oportunidades este micrositio de saber pro voy a compartir también el enlace por el chat buenas tardes a los que están llegando y en este micrositio encontramos pues información sobre las pruebas las fechas pero se ha adicionado esta información sobre los talleres que se comenzaron a hacer desde mediados de agosto entonces aquí ustedes van a encontrar la grava las grabaciones de cada uno de los talleres y todo el material de apoyo entonces no les voy a compartir la presentación porque va a quedar acá y pues para que estén muy juiciosos prestando atención al taller es una presentación en genial y que va a quedar acá aquí tenemos ya actualizado los del taller de la parte de inducción a la prueba comunicación escrita lectura crítica creo que nos falta razonamiento abstracto y bueno entonces el día de hoy vamos a comenzar con inglés entonces chicos julián cómo estás bueno vamos a saludarlos a todos ya habíamos saludado algunos pero para los que se están uniendo alejandra carolina julián david julián felipe juliette chakira laura camila laura camila nieto laura garzón lisset luis sebastián maría mercedes que no esperemos que estén muy atentos porque nos vamos a apoyar en ustedes para leer varias partes de esta presentación bueno entonces chicos arrancamos cuál es la agenda para el día de hoy entonces vamos ustedes me van a contar porque yo sé que ustedes ya han estado en varias en los talleres anteriores entonces me van a contar cuál es el objetivo de la prueba y la estructura y vamos hoy a trabajar el módulo de inglés de esta prueba estado cuáles son las competencias los niveles de desempeño las partes del módulo que debemos tener en cuenta que debemos potenciar cómo podemos optimizar el resultado con qué recursos en línea contamos una una prueba de simulacro que se ha preparado para que ustedes la tomen y reciban un feedback inmediato algunas recomendaciones tenemos algunos tips y las referencias que pueden encontrar para esta presentación las cuales es la mayoría pues provienen de la página del ifex y donde ustedes encuentran toda la información antes de arrancar me gustaría que veamos este vídeo y ustedes me ayuden a reflexionar unos más que otros que piensan de este vídeo y cuál es el mensaje del vídeo voy a apagar un momentito mi cámara para evitar tener problemas de conexión que más o menos hasta ahora se empiezan a congestionar las redes bueno entonces cómo se les queda de este miren de estatus la de autor es aquel que aún sin saber inglés quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia arrancamos con un review hay ser los problemas de branding y el tal management tiene serios concerns estamos perdiendo awareness ya no estamos en el top of mind del target necesitamos un nuevo approach algo con más punch appeal engagement right miren estos chicos son trendis si ese es el killer ni propongo hacer un kickoff a sap bueno entonces me gustaría escucharlos cuando ven este vídeo en qué piensan chicos lo hacemos voluntariamente o voy seleccionando democráticamente me arrabia maría mercedes porque te arrabia cuéntanos porque el español teniendo palabras tan bonitas se ponen a hablar en inglés y en español lo hablamos en inglés o hablamos en español eso sí me parece como pero sí es importante saber inglés y muchas gracias maria mercedes entonces alguien más nos quiere dar su sus opiniones sobre este vídeo que acabamos de ver qué opinan qué piensan Juan David Tellez. A ver, ¿qué nos dice Juan David? Julián. Ay, perdón. Julián, Julián. Julián David. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí te escuchamos. Pues un poquito como lejos, pero sí te escuchamos, sí señor. Listo. Pues del video pienso que sí, últimamente se utiliza más o suele requerirse más para todo lo que son los espacios laborales, pero también como que en las conversaciones cotidianas. Entonces no sé si queda perdido, como en el video. Ok. Julián, Julián Felipe. Sí, hola. ¿Se escucha bien? Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué mensaje te deja este video? Pues yo creo que apunta también a el hecho de cómo se están modificando las condiciones laborales, ¿no? Cómo el aprender un nuevo idioma también responde a unas necesidades. Y que uno debe como cumplir para seguir avanzando. Sí, ajá. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más le gustaría dar sus opiniones? Laura, Laura Camila, Laura Camila Giral o Nieto, Laura Garzón, Luis Sebastián, Susana, ¿no? No, pues ese tipo de sketch siempre me parecen muy divertidos. Y siempre son buenas para abrir este tipo de conversaciones. Pero, sobre todo en este tema, yo creo que nos abre la oportunidad de una cosa es hablar inglés y otra cosa es simplemente tomar palabras que, pues, no es solo... Sí, en este punto hay palabras que ya no son solo del inglés, sino que son simplemente palabras de un, yo diría, como de un medio. Como palabras de marketing, palabras de redes sociales. Son palabras que no necesariamente es hablar inglés, sino que pertenecen a un tema específico y se usan en varios idiomas. Entonces, creo que esa es una conversación también bastante interesante. Exacto, muy bien. Ajá, perfecto. Listo. Pues, básicamente pensamos en compartirles este video porque, pues, creo que en la mayoría de las profesiones se trabaja muchísimo, muchísima terminología que viene, anglicismos que vienen del inglés. Y, además, como lo señalaba Juan David, para temas laborales es muy importante el dominio del inglés. Y más que el inglés, de pronto, de otro idioma, manejar dos idiomas, pues, abre aún más las puertas y las posibilidades. Ahora me gustaría, chicos, que ustedes me comenten cuál es el objetivo de la prueba de Estado Saber Pro. Porque yo sé que ustedes ya han estado en anteriores talleres donde han estado hablando del propósito de esta prueba de Estado. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Susén, Mateo, Luis, Sebastián, Laura. Han estado en los anteriores a Juan Felipe. Perdón, Julián Felipe. No sé por qué te estoy diciendo, Juan. Escúzame, Julián Felipe. No, tranquila. Siempre me ha pasado que me dicen, Juan, no sé por qué. Pero, bueno, no, lo que yo quería comentar era que el objetivo de la prueba de Estado Saber Pro es partir de cómo nos fue en el ICFES, o sea, en el ICFES en el grado 11, para ver cómo fue el proceso en la universidad y si hemos mejorado en cuanto, en cuanto como a la calidad de conocimiento, si hemos aprendido, que hemos aprendido y así poder medir cómo está funcionando la educación superior en el país. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias, Julián. Lo has dicho muy bien. El propósito de esta prueba también es, pues, poder evaluar y entregar un reporte de ese grado de desarrollo, de esas habilidades, o sea, de esas competencias, es decir, de esas habilidades, de esos conocimientos, de esas actitudes generales y particulares de los estudiantes que han aprobado un 75% de créditos en sus programas de pregrado. Entonces, hacia el, digamos que asumiendo que ya en un 75% se puede identificar ese futuro profesional, cómo va en ese grado de desarrollo de esas competencias, de ese programa particular en el que él se va a graduar. Muchísimas gracias, Julián. Continuamos con la estructura de la prueba. Bueno, yo creo que la gráfica es muy clara. Como podemos ver en esta gráfica, y creo que lo han visto en los talleres anteriores, esta prueba de estado consta de dos partes. Entonces, ya ustedes han venido teniendo una capacitación, unos talleres, en los módulos de las competencias generales, como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. También en la primera parte se cuenta con un cuestionario socioeconómico que busca caracterizar los estudiantes, y ya la segunda parte se dedica más a la especificidad de los programas a los que pertenecen los estudiantes o los programas profesionales. Entonces, ahí ya se trabaja sobre unas combinatorias específicas. Bueno, Pau. Bueno, entonces, siguiendo con la dinámica de la presentación, la idea es que la parte de inglés evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés, y está alineada con los niveles del marco común de referencia europeo. Entonces, como ustedes ven, en este triángulo o en esta pirámide invertida, va desde un nivel A1, que es el acceso, a un nivel C2, que es nivel de maestría, el manejo total que hace el individuo de la lengua. De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra universidad, aquí en donde dice A1 acceso, inclusive incluyeron el menos A1. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los que ni siquiera se logra lo mínimo para demostrar los conocimientos en inglés. Entonces, en cada una de esas partes de la pirámide invertida, el enlace que tiene el slide nos dirige a la página del Instituto de Cervantes, en el que nos explican detalladamente a qué corresponde cada uno de esos niveles, con sus descriptores, explicando qué características o qué habilidades posee un individuo que se encuentra ubicado dentro de esa categoría. Entonces, los invitamos para que cuando tengan acceso a la presentación, miren detenidamente cuál es esa categorización, para que asimismo cuando ustedes reciban sus resultados puedan ubicarse y darse cuenta cuál es el descriptor detallado del nivel en el que ustedes quedan clasificados. Exactamente. Gracias, Pau. Así es. Y acá tenemos, digamos, la pirámide en la que nosotros vamos a revisar con ustedes. Les voy a pedir que me ayuden a leer la descripción de cada uno de estos niveles, pero es muy importante y queremos llamar la atención al número de horas que se requiere para llegar a estos niveles. Necesitamos como mínimo 575 horas acumuladas para llegar a un nivel B1 y estamos hablando de horas de instrucción, de instrucción directa, es decir, horas de clase. Acá nos están contando las horas de trabajo independiente, entonces quiere decir que probablemente es mucho más que estos mínimos. Entonces, para el A1, que es el nivel de usuario básico, tenemos 90 horas de instrucción mínimas. Para el usuario básico plataforma A2, 110 horas mínimas. Independiente que tenemos umbral y avanzado, tenemos para el B1 175 horas mínimas. Y para el B2 más de 200 horas y, por supuesto, para el C1 y el C2, que no lo incluimos acá porque el C2 ya es un nivel de hablante nativo. Entonces, cada vez va aumentando más el número de horas. Entonces, esto es muy importante que reconozcamos estos descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas. Ya, como les comentó la profe Paola, en el anterior slide tienen un enlace que los va a llevar a la página de Cervantes para que ustedes puedan leer la información detallada. Vamos a revisar. Entonces, muy rápidamente le voy a pedir a alguno de los estudiantes que nos colaboren. Entonces, Alejandra Carolina, ¿podrías, por favor, leer? ¿Me confirma si alcanza a saber? Si no agrando la pantalla o hago zoom-in. Alejandra Carolina. ¿Me escuchas? Alejandra, ¿me escuchas? Ah, ok. No te preocupes, no hay problema. Entonces, vamos a pedirle el favor a Laura Camila. Laura Camila. Laura Camila Nieto, por favor. Ah, eso iba a preguntar si yo o… Pero yo puedo leer. ¿Es el de S1? Este, mi amor, el de la 1. Mínimo 90 horas de instrucción. Tú puedes ver acá. El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse el mismo y, ante otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, vamos a verlo solo hasta el B2. Vamos a pedirle el favor ahora a Laura Camila Giral, que nos ayude leyendo la información del usuario básico Plataforma A2. ¿Alguien me escuchan bien? Sí, señora. El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes, información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales. Sabe describir, en términos sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Muchas gracias, Laura. Vamos a pedirle a Luis Sebastián si nos puede colaborar con la lectura del B1. ¿Sebastián? Luis Sebastián, ¿me escuchas? Ok. Ahorita ando manejando, no puedo ponerme a leer. Bueno, listo, no te preocupes. Entonces vamos a pedirle a María Mercedes que nos ayude con la lectura. Sí, señora. Gracias. El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar planes. Muchas gracias y el último que es el B2 le vamos a pedir el favor a Mateo, si nos puede colaborar con la lectura. ¿Mateo? Sí, claro que sí. Gracias. El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas concretos abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que están dentro de su especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, en modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados en torno a temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras les queda la información acá y en la página, en detalle de la página Cervantes, para después mirarla. Recordemos que estos descriptores son para todos los idiomas, incluyendo el español. Bueno, como la profesora Ruth les acabó de mencionar, solo hasta el B2, porque la prueba Saber Pro evalúa solo hasta el B2. Valga aclarar, muchachos, que esta prueba, a diferencia de las pruebas estandarizadas internacionales, no cuenta con todas las habilidades comunicativas. Ya vamos a entrar a detallar cada una de las etapas o de las secciones con las que cuenta la prueba. Entonces, simplemente, si esto está en el que sigue. Entonces, por eso, solo evalúa hasta el nivel B2. Y aquí, entonces, ¿qué evalúa la prueba? Evalúa la competencia comunicativa en la que, de acuerdo con el marco común de referencia europeo, tiene en cuenta el componente lingüístico que hace referencia al vocabulario, a las situaciones comunicativas, como en el componente sociolingüístico, y al componente pragmático, es decir, dependiendo del contexto, cómo entablamos una conversación, qué tipo de enunciados empleamos, para podernos comunicar. Entonces, aquí se evalúan conocimientos, destrezas y habilidades en situaciones comunicativas reales. Perfecto, gracias, Pao. Bueno, como lo acaba de señalar, Paola, la prueba busca evaluar la competencia comunicativa en general. Sin embargo, tengamos en cuenta que de las habilidades comunicativas de la lengua que ustedes conocen, que son la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la producción oral y la producción escrita, solo se va a evaluar la habilidad de comprensión lectora, la habilidad de lectura, específicamente la comprensión literal y la comprensión inferencial, que es muy importante. Es decir, que no van a encontrar la información explícita en el texto, sino que ustedes van a tener que estar en capacidad de inferir qué es lo que quiere decir el autor. Y en términos de competencias lingüística, pues se evalúa la competencia léxica, en la cual el estudiante identifica elementos léxicos y categorías gramaticales de la lengua. Acá se enfoca, son los ejercicios que más adelante les vamos a mostrar, relacionados con el uso del vocabulario. Y en la competencia gramatical, el estudiante o el dicente conoce esas estructuras gramaticales y, por supuesto, está en capacidad de comprender y expresar significados, puede reconocer frases, oraciones que estén bien formadas, bien elaboradas. La competencia comunicativa comprende específicamente dos competencias, las sociolingüísticas, que hace referencia a las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. En ese caso, las normas de cortesía, las reglas que se utilizan en determinados grupos sociales de acuerdo con géneros, generaciones, el tipo de relaciones que se establecen a través del lenguaje. Y la segunda, que hace referencia a la competencia pragmática, hace relación al uso, a las formas en que los hablantes interpretan enunciados en contexto. Entonces, aquí vamos a ver cada una de las secciones de las que consta la parte de inglés y qué evalúa específicamente cada una de ellas. Ajá, exacto. Como acá les dejamos esta infografía, que es de la página del IFEX, como lo señaló la profesora Paola anteriormente, tenemos también, voy a darle clic para ir al hipervínculo, para poderle hacer zoom y mostrarles un momentito lo que, o recordarles lo que señalaba Paola en relación con este nivel menos A1, en el cual se ubican a los estudiantes que no superan las preguntas de menor complejidad. Bueno, pues esperaríamos que ese no sea el caso de los estudiantes de la Universidad Central. Es importante señalar que dentro de los planes de estudio, pues no todos los planes de estudio, no todos los pregrados tienen asignaturas de inglés. Son pocos los planes de estudios que cuentan con algunos niveles y son niveles que les permiten llegar a la 1, porque como vimos en la pirámide, el número de horas que se requiere como mínimo de instrucción, pues para poder llevarlos a un B1 o a un B2 se requerirían como unos 24 créditos y pues por supuesto los planes de estudio no nos darían todo ese espacio para poder tener ese número de horas de instrucción y llevarlos a un nivel B1 o a un nivel B2. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque en este momento, por el número de horas de instrucción que se tiene en algunos planes de estudio, los estudiantes están llegando a la 1, a 2 más. Pero lo ideal sí es que los estudiantes puedan demostrar que tienen un B1, un B2 más, porque recordemos que los resultados de esta prueba sirven como insumo para temas de contratación y de selección en las empresas. Entonces a medida que se demuestra que hay un mejor nivel en el idioma, pues hay más posibilidades para los estudiantes. Para ello, muchachos, es muy importante recalcar todo lo que la universidad les ofrece, ya posteriormente les indicaremos en detalle, todo lo que la universidad, además de los cursos que están incluidos, como decía la profesora Ruth, en algunos de los programas, infortunadamente solo algunos de los programas tienen incluido inglés, pero la universidad ofrece a través de la Escuela de Estudios Transversales y la línea de lenguas muchísimas otras posibilidades para que ustedes continúen con su proceso de formación, aparte de la oferta, el gran abanico de posibilidades que ofrece Educación Continua. Pero más adelante entraremos en detalle a eso. Ya entramos a la sección de inglés. ¿Qué tiene que ver inglés? El módulo de inglés consta de 45 a 55 preguntas. Ahí cada una de las secciones, son siete secciones, cada una de esas secciones evalúa una competencia lexical, va aumentando el nivel de complejidad y está el número de porcentaje de preguntas. Entonces son siete partes diferentes. La primera tiene un porcentaje del 11%, la segunda y la tercera equivalen al 11% cada una, la cuarta al 18%, la quinta al 16%, la sexta al 11% y la séptima al 22%. Tenemos que tener en cuenta que la prueba, en términos generales, tiene preguntas que son modulares, lo cual quiere decir que cada sección es definida y desagregada. Es decir, no tiene nada que ver la una con la otra, con la que sigue, pero cada módulo de competencia evalúa la globalidad del examen de manera jerárquica porque tiene una complejidad creciente y es inclusiva, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Es decir, el nivel de complejidad va aumentando a medida que vamos pasando las etapas o las secciones de la prueba. Así es, como lo acaba de decir la profe Pau, voy a compartirles este enlace. De todas maneras, no se me distraigan, chicos. Y ahí ustedes van a ver en detalle lo que les vamos a presentar a continuación, en qué consiste específicamente cada una de estas partes y les pedimos el favor que presten atención porque después de explicarlas vamos a hacer una actividad, un quiz, para ver qué tanta atención nos están prestando. Entonces, como señalaba la profe Pau, vamos a explicar ahora cada una de estas partes que aparecen acá. Vamos con la parte 1. Entonces, en la parte 1, ¿qué tenemos que evalúa? Vamos a pedirle el favor a alguien que me ayude a leer. A mí me gusta que los estudiantes me ayuden a leer. Susen. Hola, Susen, ¿cómo estás? Creo que tienes un poquito de interferencia. Entonces, si no se te escucha con interferencia, entonces voy a pedirle el favor a Laura Garzón, si me ayuda a leer. Claro. Laura, gracias. Evalúe la competencia léxica. Nivel básico. Ejercicios de selección múltiple con 8 opciones de respuesta. 5 descripciones en la primera columna para relacionar con 8 términos que aparecen en la segunda columna. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, este es un ejemplo de ese tipo de secciones, de esta sección, de ese tipo de preguntas para la parte 1. Como lo podemos ver acá, como lo acaba de señalar Laura, vamos a tener 5 descripciones en la primera columna, ¿cierto? Con 8 opciones de respuesta. En este caso tenemos 8 términos. Entonces, ustedes tienen que relacionarlos. Las instrucciones en la prueba vienen en español. Digamos que esa es una ventaja. Donde les piden leer las descripciones de la columna izquierda y las palabras de la columna derecha para que ustedes puedan hacer coincidirlas de acuerdo con la descripción. Si vemos acá, por ejemplo, la número 1 que dice, This is where you stay on holiday when you sleep in a tent. Esto es donde tú te quedas en vacaciones y puedes dormir en una tienda. Entonces, ¿cuál de las opciones que tengo acá podría ser la correcta? ¿Quién de ustedes me puede ayudar? No sé si la imagen es clara. Si alcanzan a ver, se las voy a decir rápidamente. Tenemos drawer, cajón, join, unirse, photograph, fotos, fotografías, wallet, billetera, art gallery, museum, campsite, and magazine. ¿Cuál sería la opción que, por ejemplo, para el número 1 le correspondería? Julián nos dice qué es. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, sería campsite. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es como asociar el término con su definición o una descripción que hace alusión a ese término, a esa palabra. Entonces, por eso es muy importante que nos vayamos preparando en la competencia lexical, en la competencia de vocabulario, porque tenemos que dar cuenta en esta prueba de diferentes categorías de vocabulario. Bueno, la parte 2, si ustedes se dan cuenta, muchachos, aquí ya no es la descripción como tal, como vimos en la sección anterior, sino vamos a encontrar una serie de letreros. ¿De qué se trata? Vamos a ver quién nos ayuda a leer. Digamos que Luis Sebastián, por favor. Luis Sebastián. Luis Sebastián, ¿nos escucha? Creo que Luis Sebastián estaba manejando. Ah, de razón. Sí, creo que lo está manejando. Bueno, entonces, Julián David. Gracias, recordar. Julián David, ¿nos ayudas leyendo, por favor? Sí, ¿me escuchan? Sí, señor, gracias. Perfectamente, gracias. Evalúa la competencia lexica, nivel básico. Ejercicio de selección múltiple con tres opciones de respuesta. Avisos ubicados en diferentes sitios. Entre las opciones de pregunta se debe identificar el lugar en donde se puede encontrar la visita. Bueno, como Julián lo acaba de decir, vamos a encontrar unos carteles los cuales nos van a mostrar tres opciones de respuesta. Es necesario identificar dónde podremos encontrar ese tipo de carteles. Para ello, debemos hallar palabras claves que nos permitan saber qué lugar específicamente podría tener ese tipo de enunciados o de anuncios, dependiendo del vocabulario allí empleado. Si vemos la primera, siempre vamos a encontrar un ejemplo para orientarnos un poco de qué se trata la sección que nos están presentando. Aquí dice, please put the books on the correct desk. Y nos dan tres opciones. In a school, in a clothes shop, or in a toy store. ¿Cuáles son las palabras claves en ese letrero? Nos dice, libros y escritorio. Exacto, Lora. Libros y escritorio. De esos tres sitios, empezamos a descartar. En una tienda de ropas, libros y escritorio. Como que no. En una tienda de juguetes, tampoco. Entonces, tenemos que identificar palabras que nos ayuden a saber en dónde podremos encontrar ese tipo de enunciados. Vamos a tratar de hacer la que sí. Please don't take the flowers. 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 Where? At a zoo? At a garden? Or at a beach? But what happened in that place? ¿Qué pasa ahí? Nos pide que no arranquemos las flores. En un zoológico podremos encontrar flores, pero de todas maneras, tenemos que buscar cuál es el anuncio o el lugar específico donde podremos encontrar ese tipo de enunciados. Como bien lo acaba de mencionar o de seleccionar Laura, es la B. En el jardín, pero eso lo podremos hacer, muchachos, siempre y cuando identifiquemos las palabras claves que nos ayuden a saber en qué lugar específicamente vamos a encontrar ese tipo de anuncio. Por favor, si hay alguna duda, siéntanse en libertad de alzar su mano o de interrumpir la presentación, por favor. Bueno, seguimos con la parte 3. Muy importante lo que acaba de señalar Paola, que tenemos que identificar las keywords que nos permiten asociar y relacionar con la respuesta. Acá tenemos en la parte 3, vamos a pedirle el favor, vamos a ver aquí en la lista, María Mercedes, nos puedes ayudar con esta lectura, por favor. Sí, señora, claro. Evalúa la competencia pragmática y sociolingüística a nivel básico, ejercicios de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. El estudiante encuentra 5 conversaciones cortas, se debe completar la conversación seleccionando la respuesta correcta. Perfecto, noten que aquí ya empezamos a evaluar competencia pragmática y sociolingüística, que ya no es solo el vocabulario, aquí ya tenemos que identificar la intención, el acto y locutivo del hablante, la intención y el contexto. Entonces, aquí, como podemos ver, una gran ventaja que tienen en este tipo de pruebas, digamos, diferenciándolo con pruebas internacionales que ustedes de pronto conocen o que recuerdan cuando el anterior departamento administraba los simularios de la prueba TOEFL, esta es una prueba relativamente sencilla que trae las instrucciones en español. Recordemos que pruebas internacionales como TOEFL, hay un pruebas que además nos salúan a todas las instrucciones en inglés. Es muy importante que vamos a señalar más adelante el tiempo, el tiempo que nos dan para contestar. Entonces, acá tenemos que hay que completar las 5 conversaciones en las preguntas 6 a 10. Entonces, si vemos acá el ejemplo, la chica le pregunta, what time does the train arrive at the station? Entonces, si yo le estoy preguntando a alguien que a qué hora llega el tren a la estación, tengo aquí más tres opciones. Entonces, yo no le puedo decir right there, justo allá, tampoco le puedo decir the second one, el segundo, sino en dos horas. Entonces, lo que tenemos que empezar aquí es como una estrategia, descartemos cuál no tiene lógica, cuál no es una respuesta apropiada y en este caso, como tenemos en el ejemplo, in two hours, en dos horas. Entonces, vamos a ver las 6, no sé si la alcanzan a leer, yo se las voy a leer porque es que está un poco pequeño. Do you prefer cats or dogs? ¿Prefieres gatos o perros? Entonces, en las opciones de respuesta tenemos both are nice, ambos son chéveres. En la B tenemos is not ok, no está bien. Y en la C, all right, todo bien. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la correcta? Laura Garzón nos dice que es la exacta. Entonces, es como buscarle un poco la lógica. Si me están preguntando o me están diciendo esto, porque no solo hay preguntas, miremos que en el segundo, I forgot to turn the lights off. Olvide apagar las luces. Entonces, frente a una pregunta o frente a una expresión, ¿qué sería lo lógico que yo le tengo que contestar a la persona? Perfecto. Vamos con la siguiente. Bueno, en la parte 4, si ustedes se dan cuenta, muchachos, el nivel de complejidad aumenta. Laura, Camila, Giraldo, por favor, nos ayudas leyendo. Laura, Camila. Laura, Camila, allá. ¿Cuál? Giraldo, Giraldo. Evalúa la comprensión lectora, la competencia gramatical, uso del lenguaje, nivel intermedio, ejercicio de selección múltiple con tres opciones de respuesta. El estudiante encuentra un texto con espacios en blanco numerados, los cuales se deben llenar seleccionando la palabra correcta, por cada espacio entre las tres opciones de respuesta. Bueno, aquí que nos empiezan a evaluar la gramática en un nivel intermedio. Las secciones anteriores evaluaban un nivel básico. Aquí ya empieza el nivel de complejidad a aumentar. El texto que se presenta está incompleto. ¿Qué debemos hacer? Identificar la palabra de acuerdo con la estructura gramatical, identificar la palabra que mejor se ajusta al contexto. Por favor, una recomendación muy importante. Debemos leer cuál es la oración completa para poder conocer cuál es la situación comunicativa que nos están planteando. ¿Por qué? Porque las tres opciones pueden ser válidas, pero tenemos que escoger la que mejor se ajusta a lo que nos están pidiendo y al contexto que nos están planteando. Es encontrar la palabra más adecuada. Es la que mejor se adapta siendo coherente con tiempos verbales, con preposiciones. Entonces, por eso hace referencia a la parte gramática. Como les hemos dicho, en todas las secciones hay un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Fíjense que los temas son muy variados. No tienen que ver específicamente con el inglés. Se evalúa inglés en el uso. Pero los temas, miren, pasamos por lugares, pasamos por sentimientos. Entonces, en este momento hablamos de Grecia y la cultura, o sea, culturas griegas y romanas. Entonces, es cultura general, muchachos. Entonces, no es específicamente inglés, no es cuándo se utiliza el tiempo presente, cuándo se utiliza el tiempo pasado. No, es el uso del idioma en contexto. Y aquí nos presentan un texto relacionado con las culturas griegas y romanas. Y en el ejemplo nos dice, The Greek culture together with the Roman one. Space. Fascinated. Human. Sí, es que estaba aquí. Sí, perdón. Entonces, ahí, fíjense las opciones que nos dan. Have, having, and had. Ahí tenemos que darnos cuenta que fascinated es un verbo que está en participio pasado. Entonces, fíjense que ahí ya nos están evaluando el conocer los tiempos verbales. Entonces, si recordamos en lo que hemos estudiado, el participio pasado en la tercera columna de todas esas listas de verbos que hemos estudiado, en los cursos que hemos tomado, o en las clases que hemos tenido en las asignaturas de la universidad, entonces me haría falta el verbo modal para utilizar el presente perfecto. Por eso, por esa razón, la opción correcta es, pero si yo no manejo los tiempos verbales, me voy a sentir perdida. Entonces, vuelvo y les digo, lo importante es que nos preparemos estos talleres, son para que ustedes conozcan el tipo de pregunta, el tipo de pregunta, más no inglés en sí mismo. Por eso, tenemos que aprovechar todas esas oportunidades para asistir a los talleres de preparación, para solicitar monitorías, para ponernos al día en esos temas que sentimos que no estamos lo suficientemente preparados, o por el contrario, que queremos reforzar para que al momento de enfrentarnos a la prueba, nos sintamos seguros y confiados de nuestros conocimientos. Y así sucesivamente, ya posteriormente, muchachos, vamos a tener un juego para que ustedes vean de qué se trata la prueba, y como les decía la profesora Ruth, una prueba simulacro que ustedes podrán tomar para que conozcan y manejen el tiempo con el que cuentan. Gracias, Pao. Así es, chicos. Entonces, vamos con la parte 5 del módulo de inglés. Bueno, acá tenemos, al final, las referencias van a encontrarlos en los enlaces, recordemos que en la página del IFEC aparece en la sección de Saber Pro, todos los cuadernillos, ustedes van a poder, estos ejemplos han sido extraídos de esos cuadernillos, ustedes los van a poder, lo van a poder descartar y revisar y mirar más en detalle. Sin embargo, con el simulacro que les hemos preparado para el día de hoy, que ustedes van a tomar, van a recibir la respuesta inmediata, y les va a ayudar a identificar, bueno, ¿cómo estoy y qué tengo que hacer? Ahora vamos a leer, como lo estaba señalando anteriormente, Paola, la profe Paola, a medida que vamos pasando de una parte, a medida que vamos aumentando el nivel de lengua, también se va complejizando. Entonces, vamos a leer en la parte 5, qué es lo que se evalúa, y le voy a, a Alejandra Carolina, tú puedes leer, es que no me acuerdo si Alejandra me había dicho si tenía algún problema con la internet, Alejandra, ¿me escuchas? Antes de proseguir y de que se me olvide, chicos, voy a recordarles que nos han pedido que diligencien un formulario de asistencia. Voy a colocarlo nuevamente en el chat para que no se me olvide. Varios estudiantes se unieron a la sesión después de haber proporcionado esa información. Entonces, vamos a pedirle el favor a otra persona que nos ayude a leer, Laura, Camila Nieto. Camila. Sí, yo estoy rota. Evalúa la competencia lectora literal nivel básico e intermedio. Ejercicios de selección múltiple con tres opciones de respuesta. El estudiante encuentra un texto sobre una temática de conocimiento general después de la lectura del artículo se responde a una serie de enunciados que dan cuenta de información explícita en el texto haciendo uso del parafraseo. Muchas gracias. Entonces, miren, chicos, aquí notemos que estamos hablando del parafraseo. Entonces, si bien es cierto, tenemos que identificar información que se encuentra literal, pues en las opciones de respuesta no nos la colocan tal cual, sino hacen un parafraseo, pero la información sí se encuentra en el texto. Entonces, es muy importante que tengamos este aspecto en cuenta. Y este es más o menos el tamaño de las lecturas. En la parte 6, como hemos venido repitiendo, el nivel de complejidad aumenta. Entonces, Julián Felipe, por favor, nos colaboras leyendo de qué se trata esta sección. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, señor. Perfectamente. Evalúa la competencia lectora inferencial. Nivel intermedio. Ejercicios de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta. El estudiante encuentra un texto sobre una temática de conocimiento general. Después de la lectura del artículo, se responde una serie de preguntas en las que es necesario inferir información. Gracias, Julián. Efectivamente. Fíjense que en la sección anterior también era una lectura, pero las preguntas que se hacían daban la opción de acuerdo con lo que estaba planteado en la lectura, simplemente con un parafraseo, con unas palabras similares, pero el contexto era exactamente el mismo. Aquí ya nos piden un nivel de complejidad superior. ¿Por qué? Porque empezamos a deducir de acuerdo con lo que leemos. ¿Qué querría decir el autor? Esto significa ¿qué? ¿Qué no está mencionado en el texto? De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no corresponde? Entonces, fíjense que ya el nivel de complejidad aumenta y ya nos ponen a pensar de manera crítica qué es lo que el texto nos está planteando de acuerdo con la intención del autor. Por eso nos pide aspectos generales y particulares importantes del texto. Entonces, la comprensión de lectura en inglés está muy ligada a la comprensión de lectura en español. Son idiomas diferentes, claro que sí, pero las estrategias que utilizamos para comprender un texto, para afrontar ese texto y lo que nos quiere decir, las utilizamos tanto en inglés como en español. Por eso, sea esta la oportunidad, muchachos, para también invitarlos a que ustedes participen de esos talleres ofrecidos de comprensión de lectura, de estrategias de lectura. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar entender no solo el vocabulario, no solo las estructuras gramaticales, sino también optimizar el tiempo para poder dar cuenta de lo que nos están pidiendo. Entonces, el manejar el vocabulario de manera asertiva nos permitirá manejar las respuestas demostrando qué tan buenos lectores son. Entonces, vamos para la séptima parte del módulo, antes de irnos a un cuisecito que les tendremos a ver qué tan atentos estaban. Vamos a leer las generalidades de la última parte. Para ello, le voy a pedir el favor a Mateo, que me ayude a leer. ¿Mateo? Sí, señora. Gracias. Evalúa la comprensión lectora, competencia gramática y léxica, uso de lenguaje, nivel intermedio, ejercicios de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta. El estudiante encuentra un texto sobre una temática de conocimiento general con espacios en blanco numerados. El estudiante debe seleccionar la palabra apropiada para cada espacio. Gracias, Mateo. Entonces, vemos que ya lo que son las últimas partes del módulo son del nivel intermedio. Y en este caso particular, como lo acababa de explicar Paola, creo que una o dos diapositivas atrás, se les está evaluando es conocimiento general, solo que en inglés, chicos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, Laura, cuéntanos. Ah, tranquila. Ya vamos, digamos que las partes quedan acá y ya vamos ahorita a hacer una evaluación, un quiz con los que están y se pueden quedar. Entendemos, pues, que tú tienes ahorita una clase, no te preocupes. Entonces, la grabación de este taller va a ser editada y, por supuesto, va a aparecer en... Les voy a compartir de una vez el enlace en la página web donde ustedes van a encontrar. Todos los talleres van a aparecer aquí publicados. En este momento aparece el de inducción, el de comunicación escrita, el de lectura crítica, donde va a aparecer la grabación del taller más material complementario. En el caso nuestro va a aparecer el enlace de la presentación del día de hoy para que ustedes puedan tener los hipervínculos y el juego va a aparecer, lo vamos a colocar a modo de flashcards para que ustedes puedan después practicar y revisar. Continuamos entonces. Entonces, bueno, entonces estábamos viendo la parte 7 que consiste en responder, leer un texto y seleccionar la palabra adecuada que permite completar el texto en su totalidad. Muchachos, es muy importante resaltar que el cuadernillo ustedes lo pueden manejar a su antojo. Es su cuadernillo. Entonces, la recomendación es que ustedes contesten en su cuadernillo a manera de ejercicio. Por ejemplo, en la primera sección, recuerden que tienen 5 preguntas y 10 opciones, que significa que les van a sobrar opciones. Entonces, rayen ese cuadernillo. Ese cuadernillo es para eso, para que ustedes simplemente hagan el ejercicio ahí y luego muy juiciosa y detalladamente cojan su hoja de respuestas, rellenen completamente el círculo, no a medias como la diapositiva que está compartiendo con ustedes la profesora Ruth. La hoja de respuestas es la que va a ser tenida en cuenta. Entonces, es una recomendación muy importante. El manejo del tiempo, el uso del cuadernillo a manera de ejercicio. Y la hoja de respuestas, que es la que tienen que diligenciar y es la que van a tener en cuenta para evaluar los resultados que ustedes obtengan de acuerdo a las respuestas dadas. Entonces, rayen el cuadernillo de la manera como ustedes lo necesiten, practiquen, no sé, manejando el tiempo, utilicen su reloj, pónganle un cronómetro, muchachos, tantas cosas. Pero, manejen el tiempo y diligencien adecuadamente la hoja de respuestas siguiendo instrucciones. Y algo muy importante, lean las instrucciones, lean lo que les están pidiendo, lean completo, hagan una lectura detallada para que después no omitan ningún aspecto importante que después les afecte sus resultados y su desempeño. Así es. Bueno, entonces, ahora vamos a invitarlos a tomar un quiz. Muy seguramente ustedes conocen la página de, voy a mostrarles acá esta página que se llama Quizzes. Voy a compartir el enlace para que todos, por favor, se vayan a quizzes.com.join y van a ingresar un código, introducir un código que les voy a compartir. Pao, ¿me ayudas escribiendo el código en el chat, porfis? Vamos a escribir el código. Bueno, estoy acá. Código. Por favor, muchachos, no lo copien. Tienen que digitarlo porque o si no, no lo va a tomar. Entonces, 8, 5, 1, 4, 7, 7. Sí, entonces vamos a ver qué tanta atención estábamos prestando. Es tan claro nos quedó todo lo que hemos estado conversando. Muy bien, Julián. ¿Cuántos chicos tenemos? ¿Cuántos estudiantes nos acompañan el día de hoy? Creo que tenemos otro. Mateo, muy bien. Laura, muy bien. Necesitamos los 5 restantes, muy bien. 4, Camila. ¿Nos hacen falta? Tenemos 4, muy bien. Julián Felipe, Julián Pérez. Ajá, dos más. Una vez. Carolina Cortés. Muy bien, Carolina. ¿Quién nos hace falta? Sebastián. Hola, Sebastián. Sebastián. Sebastián ya llegaría a la casa porque manejando no creo. no, 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 no. Luis Sebastián, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes confirmar? Sí, nos escucha. Sigo manejando. ¿Sigues manejando o te vas a perder el premio? Bueno, ok. Vamos entonces a arrancar, chicos. Igual, como les digo, nos van a quedar. Vamos a dejar el enlace de este quiz a manera de flashcards para que ustedes puedan repasar en qué consiste. Lo importante de saber y conocer las partes de cada uno de los módulos de la prueba de Saber Pro les permite a ustedes ya conocer la estructura de la prueba. Ya están familiarizados y entender qué es lo que me van a pedir en cada sección. Bueno, vamos a arrancar entonces, chicos. Aquí vamos. 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 Muy bien, Julián, Laura, Carolina, Mateo. Vamos a ver la pregunta entonces, la pregunta ¿qué evalúa el módulo inglés en la prueba Saber Pro? La habilidad de lectura en inglés, la habilidad de gramática, la habilidad de escucha, la competencia para comunicarse efectivamente en inglés alienada con el marco común europeo de referencia para las lenguas? ¿qué es lo que se llama Saber Pro? Seguimos. Next question. Muy bien, muchachos. ¿Cuántas partes tiene el módulo de inglés de la prueba Saber Pro? Recuerden las opciones 5, 6, 7 o 9. Ok, lo acabamos de ver, vamos a ver cómo. Uy, Julián, muy bien. Próximo año ponemos a Julián a que dicte este taller. Excelente. Ok. ¿Cuántas preguntas hay en el módulo de inglés de Saber Pro? Bueno, vamos a ver. Juan, hola. Uy, Laura, muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué tipo de preguntas debes responder en el componente de inglés Saber Pro? ¿Abiertas, cerradas, de opción múltiple o todas las anteriores? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver quién sigue ganando. Si sigue Laura Garzón, muy bien. ¿Qué pasó con Julián? 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 Bueno, vamos a ver la pregunta. ¿Qué evalúa la parte 1 del módulo de inglés en Saber Pro, chicos? ¿Competencia léxica en un nivel básico o gramatical en un nivel básico o pragmática a nivel básico o sociolingüística en un nivel básico? Excelente, Laura Camila, well done Ok, seguimos Bueno aquí nos cuestionan cuántas opciones de respuesta tienen la parte 2 del módulo de inglés en Saber Pro 2, 3, 4 u 8 Vamos a ver quién sigue muy bien Julián de nuevo Laura exacto muy bien chicos ¿Qué evalúa la parte 3 del módulo de inglés en Saber Pro? ¿Competencia ¿Competencia pragmática y sociolingüística a nivel básico o pragmática y sociolingüística a nivel intermedio o pragmática básica o sociolingüística básica? Laura Garzón Camila Camila Mateo Mateo Julián muy bien chicos ¿En qué consiste la parte 4 del módulo de inglés de Saber Pro? Avisos Avisos ¿Avisos ubicados en diferentes sitios? Recordemos 5 descripciones en la primera columna para relacionar con 8 términos que aparecen en la segunda Un texto con espacios en blanco numerados, los cuales se deben llenar seleccionando la palabra correcta. O un texto sobre una temática de conocimiento general. Después de la lectura del artículo se responde una serie de preguntas. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo nos ha ido con los chicos? Listo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué parte del módulo de inglés evalúa la competencia lectora literal de nivel básico a intermedio, chicos? ¿Qué parte del módulo? Vamos a ver. Muy bien, Laura, Camila, Mateo, Julián. Muy bien, chicos. Seguimos. Ya solo nos faltan dos. ¿En qué parte del módulo de inglés el estudiante encuentra un texto sobre una temática de conocimiento general y debe responder una serie de preguntas? En las que es necesario inferir información, muchachos. Parte 4, 6, 5 o 7. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver qué nos dicen los chicos. Muy bien, Laura. Nadie va a desbancar a Laura Garzón por lo que vemos. Seguimos. Ok. Seguimos. Nos queda esta y la última. Bueno, ¿qué parte del módulo de inglés evalúa la comprensión lectora competencia gramatical léxica en un nivel intermedio? La 2, la 4, la 6 o la 7. ¿Qué parte será? Comprensión lectora competencia gramatical y léxica en un nivel intermedio. Muy bien, Laura. Julián. Susén. Qué bien. Y esta es la última pregunta, chicos. Vamos a ver. ¿Qué partes del módulo de inglés de Saber Pro tienen cuatro opciones de respuesta? Recuerden que unas eran tres y otras cuatro. La 1 y la 2, la 3 y la 4, la 5 y la 6 o la 6 y la 7. Bueno, vamos a ver quién es el ganador, el feliz ganador o la feliz ganadora de esta noche. Laura Garzón. Felicitaciones, Laura. Muy bien. Ah, no. Nos queda una última pregunta. Yo pensaba que ya estábamos. No. This is the last question. Do you want to end the quiz? Sí. Felicitaciones. Voy a volverme para acá. Bueno, ustedes van a interactuar con, cuantas veces quieran con este quiz, chicos. Entonces, les va a quedar, ya no como quiz, porque las personas que se van a conectar van a tenerlo con la opción de poder ver las preguntas con las opciones a modo de flashcards. Entonces, felicitamos en primer lugar a Laura Garzón, segundo lugar, Laura Camila Nieto y, bueno, el tercer lugar no lo alcancé a leer. Aquí tenemos otra vez. Julián Telles. Muy bien. Susen, Mateo, Juan Felipe y Carolina. Felicitaciones, chicos. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Pau. Pau. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para prepararnos? Aparte de todas las recomendaciones que la profesora Ruth y yo les hemos hecho en el transcurso, no te preocupes, Miguel Ángel. Bienvenido, más vale tarde que nunca, de todas maneras, vas a tener la opción de ponerte al día con la primera parte en el enlace de la página de la universidad, en donde tú vas a encontrar la, por favor, por favor, Miguel Ángel, diligencias, el formato de asistencia, por favor, nos colabora, y luego vas a encontrar la información de la presentación. Acá en la página de la universidad, mira, este es el enlace, Miguel Ángel. Entonces, no te preocupes, lo importante es que pudiste vincularte a la sesión y con eso ahí vas a encontrar toda la información que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Bueno, entonces les decimos, con muchísimo gusto, Miguel Ángel, ¿qué debemos tener en cuenta para prepararnos? Recuerden que las competencias por evaluar son la argumentativa, la propositiva y la interpretativa. ¿De qué se tratan cada una? Argumentativa, dar una razón o una explicación de lo que nos están planteando. La propositiva, plantear alternativas o soluciones, como en el caso de la última parte, que es la parte séptima, en donde con lecturas tenemos que hacer inferencias. La interpretativa, también, encontrarle el sentido a lo que estamos leyendo. Dice, fortalecimiento de los conocimientos de la habilidad de lectura, vocabulario y gramática del inglés. ¿Cómo? Recuerden, muchachos, la Escuela de Estudios Transversales, a través de la línea de lenguas, en la página de la universidad, les ofrece a ustedes un abanico, un portafolio de servicios, en el que ustedes van a poder solicitar tutorías que son gratuitas e ilimitadas. Van a poder asistir a los talleres, esa información, gracias, profesora Ruth. Esa información es fundamental para que ustedes puedan participar de todas las actividades para fortalecer sus conocimientos en inglés. Entonces, para que lo tengan muy presente, para que se puedan poner al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Familiarizarnos con el tipo de preguntas, familiarizarnos con estrategias, con instrucciones, manejar el tiempo, realizar simulacros. ¿Cómo? Pues vamos a tener ahora un juego, más adelante, en el que se van a manejar diferentes tipos de preguntas, aparte del simulacro, de la prueba que ustedes van a realizar. Les recomendamos que utilicen nuevamente el cronómetro, que cuenten el tiempo, porque en ocasiones es probable que sepamos, pero como no manejamos el tiempo, se nos acaba el tiempo y nos quedan muchas preguntas sin resolver. Así es. El manejo del tiempo en este tipo de pruebas es muy importante, chicos. Entonces, tienen que entrenarse desde ya. Bueno, entonces, y como les dijo la profesora Paola, vamos a tener un juego, pero también vamos a tener un simulacro que les queda a ustedes. Entonces, recordemos que en la página web de la universidad, en el micrositio de SaberPro, va a quedar el enlace de esta presentación, donde ustedes van a tener, este es un genial, y van a tener acceso a todos los enlaces y los hipervínculos. Bueno, ¿qué debemos potenciar? Entonces, ya sabemos que nos evalúan vocabulario, gramática y lectura, ¿cierto? Entonces, lo más importante es qué estrategias yo necesito desarrollar para mejorar mis competencias. Entonces, cuando hablamos de estrategias para vocabulario, muy seguramente ustedes las utilizan también para el español. Son, casi son las mismas estrategias en realidad, en cualquier idioma. Muy importante, aquí vienen algunos ejemplos. Entonces, identificar las palabras por contexto, poder inferir esa palabra. Me encuentro con un término, no lo conozco, pero el contexto me puede, me puedo apoyar en el contexto para yo poder saber qué significa y poder identificarla. Usar palabras en diferentes combinaciones, esto es muy importante, conocer palabras que yo utilice en diferentes contextos y con diferentes combinaciones. Crear listas de palabras, hacer mapas de palabras por categorías, lo hemos señalado, más adelante les vamos a mostrar unos enlaces del British Council, de la BBC, donde ustedes van a encontrar una cantidad de recursos que les permite trabajar y aprender las palabras por categorías. Entonces, si es la categoría de deporte, si es la categoría del clima, entonces eso es muy importante. En términos gramaticales, pues podemos descubrir las reglas analizando los ejemplos. Creo que la profesora Paola en una de las secciones les explica acá, por ejemplo, tenemos que saber que nos están preguntando, es un presente perfecto. Entonces, la palabra que hace falta es la auxiliar o si es el verbo que viene en su participio pasado. Entonces, es muy importante estar familiarizados. Yo puedo descubrir esas reglas, puedo inferirlas a partir de ejemplos. Entonces, es muy importante estar expuestos a lecturas, todo ese input que recibimos a través de las lecturas o de lo que escuchamos. Identificar las estructuras gramaticales es súper importante. Necesitamos saber si estamos hablando del presente, del pasado, del futuro. Entender el significado a través de mapas. Es muy importante a veces que nosotros cuando uno estudia, una forma muy fácil es a través de mapas conceptuales o mapas mentales que nos permiten hacer agrupaciones. Entonces, podemos identificar, bueno, estos son los tiempos simples, estos son los progresivos. Entonces, los vamos agrupando. ¿Cuáles son las funciones para que utilizo determinada estructura? Y, por supuesto, pues, utilizar, ver esa estructura gramatical en un contexto, ¿no? No aprendérmela solita, la palabra o la estructura aislada, sino emplearla en un contexto. Poderla identificar en una lectura, en una conversación que estoy escuchando a través de una película o si estoy escuchando un podcast. Eso es muy importante, chicos. Y de lectura, pues, las que conocemos, que yo me imagino, de pronto aquí hay muchos estudiantes de creación literaria que aplican. Y eso es skimming, scanning, poder entender la idea general de la lectura. Poder entender los aspectos específicos, detalles específicos. Anticiparnos. Es muy importante con el título. A veces yo puedo tener una idea de qué se va a tratar la lectura. Sí, entonces, anticiparnos o predecir a medida que voy leyendo de qué va a pasar. Imaginarme qué es lo que va a pasar. Por supuesto, inferir el significado, como lo hemos venido señalando, y sacar conclusiones. Estas son algunas. Seguro hay más. Pero es muy importante que nos entrenemos en estrategias para nosotros poder dar cuenta de estos componentes que nos están evaluando. Como la profesora Ruth bien lo acaba de explicar, muchachos, aquí, en esta diapositiva, contamos con algunos enlaces que son muy útiles. Son enlaces generales que nos van a ayudar a potenciar esas competencias. De no ser así, entonces, ¿qué voy a hacer? Asistir a los talleres, hacer infinidad de ejercicios. Pero fíjense que aquí tengo unos enlaces muy específicos en donde voy a tener la posibilidad de trabajar esos aspectos. El vocabulario, la gramática y la lectura. ¿Cuándo lo voy a hacer? De acuerdo con la posibilidad que yo tenga, de acuerdo a cómo proyecto y programo mi agenda. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo voy a presentar mi prueba Saber Pro el día tal. De aquí a allá tengo tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto voy a estudiar? Es fundamental que ustedes organicen una agenda de estudio, muchachos. Que miren cuánto tiempo van a dedicarle a ese proceso. No pretendan la noche anterior estudiar para la prueba del día siguiente. Porque acuérdense que afianzar conocimiento es un proceso. No van a poder lograrlo de la noche a la mañana. Y por más de que no lo evalúen hasta el nivel C2, es fundamental que ustedes manejen desde lo más básico a un nivel intermedio. Exacto. Entonces, como les acababa de señalar, Paola, les dejamos acá unos enlaces que ustedes van a explorar. A modo de ejemplo, recordemos, yo les comentaba, por ejemplo, en el British Council tenemos esta página. Recordemos, chicos, que para el vocabulario es importante aprendernos el vocabulario por categorías. Porque, pues, en realidad es una prueba a nivel general. Entonces, es muy importante que ustedes tengan un conocimiento general de diferentes temáticas. Les va a ayudar. Aquí hay más enlaces. Entonces, les invitamos a que los exploren, a que los visiten. Y se familiaricen, pues, con esos enlaces. Y es muy importante que sepamos, como lo hemos venido recalcando en esta presentación. La universidad les ofrece, a través del portafolio de servicios de la línea de lenguas de la Escuela de Estudios Transversales, pues, tres servicios. Tenemos el servicio de atención personalizado, grupal. Y les ponemos también en qué consiste el del English Corner. Voy a leerlo rápidamente. El de atención personalizada, pues, es el servicio de apoyo académico asistido que se le brinda a los estudiantes a través de monitorías. Voy a ir rápidamente a la página para mostrarles. Aquí encuentran esta información. Ya les compartí el enlace. Cómo llegamos ahí. Nos vamos a escuelas. Buscamos Escuela de Estudios Transversales. Y en Escuela de Estudios Transversales vamos a darle un clic acá donde nos dice Fortalecimiento a la Competencia en Lengua Extranjera. Y vamos a ver esos servicios que les estaba mostrando en la diapositiva. Atención grupal se refiere al apoyo que nos brindan los monitores en el salón de clase. Atención personalizada, pues, son los talleres. Ustedes pueden ver acá los talleres y las monitorías. Entonces, ustedes pueden decir, no, yo quiero una monitoría porque quiero trabajar algo específico con algunos de los monitores. Entonces, damos clic, nos vamos a esta infografía donde podemos ver las instrucciones para reservar el servicio. Noten que de lunes a sábado tenemos diferentes franjas, los nombres de los monitores que nos están acompañando, de los practicantes, el correo electrónico. Y lo contactamos y puedo tener, esto es como una clase privada, personalizada. Todos estos servicios son gratuitos, son valores agregados para nuestros estudiantes. Quiero ir a un taller. Estos talleres se han diseñado pensando en la posibilidad de que los estudiantes mejoren sus competencias para saber pro. Tenemos un taller de vocabulario. Miren, tenemos el taller de gramática y tenemos dos talleres, uno que es de lectura y escritura y el de estrategias de lectura. Estos son los talleres clave para los estudiantes que quieran mejorar y prepararse en la competencia del inglés. Estos talleres les van a permitir durante el semestre, todos los semestres estamos ofreciendo estos talleres. Tenemos también pues el de pronunciación, pero hemos priorizado los talleres de vocabulario, gramática y estrategias de lectura precisamente para que los estudiantes de la Universidad Central cuenten con un espacio en el que puedan prepararse de manera gratuita. Entonces, les comento chicos para que lo tengan presente. También tenemos, por supuesto, pues un club de conversación. Entonces, como pueden ver, contamos con estas ayudas que son valores agregados del proyecto de fortalecimiento del inglés como lengua extranjera. No solo para inglés, también para lectoescritura. La escuela de estudios transversales también cuenta con los mismos servicios para lectoescritura y próximamente pues para las otras competencias que hacen parte de las competencias generales que están a cargo de la escuela de estudios transversales. También, muchachos, la universidad cuenta con el portafolio de servicios de educación continua. Para ello, entonces, aquí está el enlace que ofrecen cursos de inglés general, cursos de inglés intensivo, dependiendo de las posibilidades del tiempo con el que cuentan los estudiantes. Entonces, ¿para qué buscar en otro sitio lo que tenemos en nuestra propia casa? Entonces, miremos cuáles son las ofertas, qué posibilidades tenemos dentro de la universidad que se acomoden a nuestras posibilidades, a nuestros horarios, para del mismo modo optimizar ese proceso de formación en lengua extranjera y dar cuenta de la prueba Saber Pro de la mejor manera. Así es. Es muy importante que tengamos en cuenta estos servicios que nos brinda la universidad porque yo puedo tomar una formación, hacer un curso con la universidad para llegar a un nivel C1. Recordemos que el programa que ofrece la universidad los lleva al C1 y también, además de este programa, pues contamos con todos los espacios extracurriculares que no tienen ningún costo y que precisamente se han puesto al servicio de los estudiantes para que mejoren su competencia en inglés y, por supuesto, obtengan unos excelentes resultados en Saber Pro. Algo que olvidé comentarles y es muy importante es que desde hace unos semestres estamos trabajando en el diseño de material didáctico. Aquí tenemos el English Corner y este nos va a permitir o les va a permitir a los estudiantes practicar de manera lúdica y divertida el aprendizaje del idioma. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes acá? Y miren que la mayoría de las categorías son de vocabulario, gramática, entonces van a encontrar crucigramas, sopas de letras, ejercicios interactivos para completar, videos, juegos, infografías, presentaciones, canciones, flashcards, cuises interactivos como el que acabamos de hacer y los escape rooms. Entonces, les invito a que visiten este enlace del English Corner y que practiquen también de manera divertida haciendo los diferentes ejercicios que van o actividades que van a encontrar acá. Entonces, es muy importante que ustedes sepan qué les brinda la universidad. Miren, vocabulario de diferentes categorías que les va a permitir a ustedes aprender inglés. Entonces, estas son actividades que no les van a tomar más de 5 o 10 minutos, son cortas, pero sí pueden repasar y hacerlo de una manera divertida e interactiva. Como recursos en línea, bueno, me adelanté, está lo que les acabo de señalar, que es el English Corner. Tenemos también un Google Site. Este Google Site es un repositorio que tenemos que fue creado por estudiantes, monitores que nos han acompañado durante muchos años. Entonces, tenemos acá agrupados por categorías gramaticales, como lo pueden ver, y diferentes páginas de uso libre. Miren que acá tenemos para la práctica de la comprensión lectora. Entonces, existen n mil recursos, chicos, para el aprendizaje del idioma. Simplemente querer es poder, es simplemente estar un poquito motivados y sacarle provecho a estos recursos. Pues acá les traemos estos recursos, pero hay muchos más. Entonces, les recomendamos revisarlos y explorarlos e interactuar con ellos. ¿Pau? Me gustaría antes de la prueba que habláramos de los TIP, porque aquí ya nos redirige. Ah, ok. Bueno, entonces... Porque muchachos, como la profesora Ruth y yo les hemos venido diciendo, hemos preparado un simulacro de prueba con las preguntas, con las secciones tal cual como se las hemos explicado. Entonces, la idea es que ustedes lean detalladamente esa información, deben disponer de una hora. Entonces, no es que la hagan de afán, no, queremos que se familiaricen con la sección, que miren detalladamente cada una de las partes de las que consta la prueba, que se tomen el tiempo, que se tomen el tiempo, que utilicen un cronómetro, que se midan, que se den cuenta el tipo de vocabulario. Ustedes van a darse cuenta, muchachos, por el resultado, en qué nivel están. Recuerden que van a tener acceso a la presentación, a los niveles según el marco, a las escalas, que esas diapositivas los redireccionan a la página en donde está cada una de las clasificaciones detalladas. Entonces, esto es para que ustedes se lo tomen muy en serio, muchachos. Dedíquenle el tiempo. No es, ahí, venga adentro y le doy siguiente, siguiente, a ver cómo me va. No. La idea es que, en verdad, tomen una hora de su tiempo para poder presentar la prueba y que se concentren, como si realmente estuvieran en el examen. No van a utilizar ningún traductor, no van a utilizar ninguna aplicación, ni los closed caps, nada, muchachos. La idea es que ustedes se concentren en el tipo de preguntas, tomen la prueba de manera real y se midan y se den cuenta qué tan bien manejan el tiempo, qué tan bien manejan el tipo de preguntas, todo lo que eso conlleva. Entonces, hay unos tipsitos para que ustedes tengan en cuenta durante y antes del examen. Ok, perfecto. Aquí les estaba mostrando la prueba. Como les acaba de señalar la profe Paola, aquí aparece el enlace, el hipervínculo y acá también. Recordemos que esto es un Genial y simplemente le tenemos que dar clic aquí a la manito para que me muestre los hipervínculos. Y como recomendaciones, pues tenemos antes y durante el examen. Creo que Paola se ha adelantado algunas, les ha dicho ya algunas. Vamos a revisarlas, que es muy importante, chicos. Uno cree que no, pero este tipo de cosas nos ayudan no solo para los exámenes, sino también para todo el trabajo cerebral que tenemos que hacer para estudiar. Entonces, lo más importante es que nos podamos alimentar bien y podamos descansar. Es importante el descanso. Alimentarnos bien, ¿qué tipo de alimentos nos sirven cuando hacemos trabajo cerebral? Pues las proteínas y el cereal. Necesitamos consumir buenas proteínas, proteína animal, proteína vegetal y cereal. Tomar suficiente agua, en especial los días anteriores de la prueba, pero no grandes cantidades de líquido la noche anterior o el día de la prueba. ¿Por qué? Porque nos va a dar ganas de ir al baño cada rato y estamos presentando una prueba y la idea no es tener interrupciones ni en la noche porque no vamos a poder dormir ni descansar bien, chicos. Entonces, esto es muy importante. La alimentación, no solo para la prueba, sino también dentro de sus hábitos saludables de autocuidado para que ustedes puedan rendir en sus estudios. Por supuesto, realizar una actividad física que nos ayude a relajarnos, a disminuir el nivel de estrés y ansiedad. A todos nos genera mucho estrés y ansiedad presentar una prueba, cualquier tipo de prueba. Entonces, es muy importante estar tranquilos y eso lo logramos a través de la actividad física. O si no podemos hacer actividades físicas porque tenemos algún tipo de condición, pues podemos hacer ejercicios leves, actividades de relajación que nos ayuden a manejar ese nivel de estrés. Entrenarnos en el tipo de instrucciones y preguntas de que se deben dar cuenta en la prueba. Eso ya lo hemos visto el día de hoy. Ustedes ya hicieron un quiz, ya reconocen, identifican el tipo de preguntas, el tipo de secciones que hay, no solo para inglés, sino para cada uno de los módulos genéricos. Me imagino que también tendrán unas capacitaciones o unos talleres en los módulos específicos. Medir y controlar el tiempo de respuesta para cada módulo, como les señaló la profesora Paola, el simulacro que se les ha preparado, que tiene cuarenta y cuántas preguntas, cuarenta y seis preguntas. Entonces, es muy importante que ustedes pongan su cronómetro, chicos, y muy juiciosos, evalúen y tomen el tiempo para que sepan cómo me encuentro yo de tiempo para contestar el módulo de inglés de la prueba Saber Pro. Llegar temprano al lugar de la prueba y llevar, esto suena a veces como muy obvio, pero hay que llevar los útiles escolares, porque a veces nos dejamos coger la noche, salimos de afán y resulta que llevamos el esfero que no escribe o el lápiz no tiene punta. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. Antes de comenzar la prueba, tenemos que ir al baño para no tener interrupciones durante la prueba. Y durante el examen, este también es muy importante. Ignoremos las palabras que no son importantes, porque a veces los estudiantes se asustan cuando ven una palabra que no conocen y puede ser que de pronto esta no es una palabra importante. Entonces, hay palabras que no son importantes dentro de las lecturas que uno puede ver, por ejemplo, lo que son artículos, qué es importante, los sujetos, los verbos. Tener en cuenta siempre el contexto es muy importante. ¿De qué me están hablando? ¿De qué se trata esta lectura? ¿De qué tema es? Porque yo puedo utilizar mis conocimientos previos, ¿cierto? Que me ayudan con base en ese contexto a comprender mejor. Leer siempre las instrucciones, lo ha repetido toda la tarde la profesora Paola. Muchachos, hay que leer las instrucciones y las preguntas antes de comenzar a responder. A veces les hacen cambios. La estructura, pues, en los últimos años de las pruebas y del tipo de preguntas ha sido la misma. Entonces, es muy importante uno saber qué tipo de preguntas me van a hacer, pero eso no significa que yo voy a obviar la lectura de las instrucciones y de las preguntas. Porque si me hacen un pequeño cambiecito y no leí, ¿qué ocurre? Que perdí algún detalle importante, alguna indicación clave y contesté mal. Tratar de dibujar en la mente la situación que se lee. Y, por supuesto, usar el descarte o la eliminación de respuestas. Bueno. Ahora la profesora Paola va a compartir pantalla y les va a explicar en qué consiste este juego. Es un juego que hemos preparado para que ustedes puedan practicar y prepararse. Paola, tú vas a compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, muchachos, ¿de qué se trata el juego? Yo creo que algunos, si no todos, ya conocen persecución en el laberinto, Pac-Man o, bueno, tantos videojuegos que tienen esta misma dinámica. Tiene como objetivo no dejarse atrapar y lograr llegar a la respuesta correcta, perdón, moviéndose rápidamente, bien sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Ahora podemos utilizar las flechitas del teclado o el cursor, el mouse, evadiendo a los persecutores y llegando a la respuesta correcta para completar el enunciado o para responder la pregunta planteada. Entonces, muchachos, esta, como lo dice la pantalla, los ejemplos aquí brindados conservan las características generales de las preguntas que ustedes encontrarán en las siete partes. Entonces, la idea es que ubiquemos las flechitas del teclado en la parte izquierda del teclado, de las teclas de los números y vamos a movernos a través de esas flechitas o simplemente con el mouse para evitar ser atrapado. Entonces, voy a compartir con ustedes el enlace para poder mostrarles cuál es el... Y lo puedan hacer. Sí, claro, de eso se trata. Ya, aquí está en la pantalla para que ingresen. Entonces, miren, muchachos, empieza el laberinto. Denle clic, chicos, y vayan a World World. Entonces, fíjense que ahí me sale, en este ejemplo, Skateboarding is one of the summer sports around, what, hot, hot, oh my God, I need to move. Y llego. Entonces, por favor, la idea es que ustedes van a encontrar dos ejemplos de cada una de las secciones. Entonces, vamos a ver qué tal nos va jugando, qué tan rápidos somos, qué tan bien leemos. Deben ingresar su nombre y vamos a saber quién fue el... El ganador. El ganador de este... No se dejen atrapar. Ajá, el ganador de esta segunda actividad interactiva que hemos hecho el día de hoy. Entonces, para que ustedes sepan, the test starts at 5 p.m. In a living room, in a classroom, in a bedroom. Y van a huir de estos malvados que los quieren... ¡Ay! Miren, ahí ya perdí una de mis vidas. Entonces, a ver, muchachos, a jugar. A ver cómo... La ganadora de la primera fue Laura Garzón, ¿cierto? Sí, señora. Tener cuenta... Y reportar al programa de creación literaria los nombres de los ganadores. Vamos a ver. Y es una forma divertida en la que ustedes pueden también practicar. Por eso hemos creado el English Corner que les mostré en la página de la universidad. Queremos que puedan practicar sus habilidades comunicativas en inglés, los componentes de vocabulario y de gramática a través de una serie de actividades interactivas. Vamos a ver qué nos colocan acá. Susan nos dice qué chévere. Ay, qué bueno que te guste, Susan. Gracias. 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 ¿En camino sigues manejando? ¿Luis? Hello. Can you hear me? Luis, ¿me escuchas? Sí, sigo en camino. No me asustes porque no me contestas y yo, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Luis, pero mira, esto queda la grabación, entonces, después la puedes... Tienes acceso a los enlaces, entonces, después con más tiempo, ya en tu casa, en un lugar seguro, miras la grabación, miras la presentación y vas siguiendo el documento con el video y así puedes participar y hacer las actividades propuestas. Y ten cuidado, ¿no? Porque estás manejando, es un riesgo. Si sabemos que tenemos la posibilidad de ver el video después, es mejor desconectarnos y concentrarnos porque la responsabilidad de manejar, sobre todo en las calles de Bogotá, pues es muy grande. Entonces, hay que pensar primero en nuestro autocuidado y el de los demás, chicos. Bueno, vamos a ver si va a ganar Mateo, Miguel. Creo que Miguel no alcanzó a estar en el primer quiz, pero bueno, no importa. ¿Ya te aparecen resultados, Pau? Todavía no. No, todavía no. Vamos a ver, vamos a ver cómo les fue. La idea es que cuando terminen ellos escriban su nombre para poder quedar en su tabla de clasificación. Ah, claro. Pero, ¿cómo van, muchachos? ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo va este juego? Divertido y lúdico, nos dice Mateo. ¿Pero ya terminaste, Mateo, para ver si fuiste el ganador? No lo desconcentremos porque si no después a alguien le gana. Porque recordemos que es de rapidez también. Laura Garzón, puntuación 14 hora. Parece que Laura volvió a ganar en esta segunda ronda con el juego. Muy bien, Laura. Vamos a esperar para ver entonces la tabla de puntuaciones. Después de Laura, ¿quién sigue? Felicitaciones, Laura. Porque Laura fue la ganadora del primer quiz. Concurso, sí. El primer concurso con quiz. Y si les gustó el jueguito, no se les olvide visitar el English Corner en la página web. Chicos, aquí van a encontrar más actividades para repasar. Recuerden vocabulario por categorías. Voy a mostrarles acá un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos unos con el Yucca Play. Entonces, encuentran ustedes acá sopas de letras, crucigramas, de todo. Entonces, no se les olvide explorar, chicos. Gramática. Tenemos la categoría que más tenemos es gramática, vocabulario. Tenemos también listening. Bueno, listening no lo evalúan, pero nos ayuda muchísimo para recibir input. Tenemos videos, juegos, ya que les gustan los juegos, van a encontrar aquí bastantes juegos. Canciones para los que les gusta la música. Flashcards. Quizzes interactivos como el que tuvimos. Miren acá, Reading Comprehension. Este está muy bueno para ustedes, chicos. Recordemos que comprensión de lectura es una de las actividades. Y, por supuesto, los Escape Rooms. Pueden interactuar con estos Escape Rooms. Para interactuar con estos Escape Rooms, sí toca desde la cuenta personal. O lo pueden hacer también con la ventana incógnita. Con la cuenta de la universidad no nos permite el acceso, pero lo podemos hacer con nuestra cuenta personal y se pueden divertir con estos Escape Rooms. Entonces, recordemos, no solo tenemos monitorías, taller de pronunciación, taller de vocabulario, taller de gramática, taller de estrategias de lectura. También tenemos estos juegos interactivos. Y el día de hoy les hemos dado una muestra de estas actividades que les pueden ayudar a estudiar de manera lúdica y divertida. ¿Cómo vamos con esa puntuación, Pau? Paola. No, hasta ahora Laura ha sido la primera en que acabar. Pero recuerden, muchachos, que el enlace les permite volver a intentarlo y así sucesivamente hasta que... exactamente y así sucesivamente hasta que terminen bueno, mientras que Paola ve el listado de quienes ganaron a ver, Laura Garzón no sé hay una pregunta cuya respuesta creería no sé qué tan equivocadas de Paola Laura, acuérdense que todas las ok lo siento Laura, a mí ese monstruo rosa siempre me mata Laura, el monstruo rosa eres tú tú tienes que moverte el monstruo rosa eres tú toca que no te dejes coger por eso el monstruo rosa tiene las flechitas para los lados son los otros los grises los que te no, tú no eres el rojo sí, tú eres el rojo sí, tú eres el rojo ah, el rosa no, es que hay azul y rosado o rojo bueno acuérdense muchachos que de eso se trata Laura te estaba explicando acuérdate que ahí las opciones son muy similares y todas son válidas pero tenemos que encontrar cuál es la que mejor se ajusta al enunciado o la situación que nos están presentando ok Laura eso es importante que lo tengamos en cuenta vean acá voy a mirar porque me quedó sonando el rosado no sí, es rojo es rojo y azul no hay más colores no, yo no he visto ningún otro no me hicieron dudar chicos bueno no sé Pao si a ti te muestra ya la puntuación de ganadores no no bueno vamos a seguir porque ya nos quedan seis nueve minutos y queremos compartirles ahora un video de un egresado del programa de comunicación social y periodismo y es el video se llama How Important is to be Bilingual se los queremos compartir para que lo tengan muy presente él logró su sueño de trabajar donde está trabajando hoy en día porque priorizó el tema del inglés entonces voy a compartirles este video para que veamos a David Palomino egresado del programa de comunicación social How Important is to be Bilingual Well, let me tell you that being able to speak fluently to write and to fully understand English should be a number one priority of course education at any higher level is important master degrees PhDs but the ones who speak English will get some sort of advantage I'm from Colombia right now I live in the city of Chicago so far there are 13 candidates running for mayor and the election day will be February 26 of the next year in Chicago David Palomino Univision I studied journalism at the Central University and thanks to the English I'm working as a news reporter in the United States after almost eight years as the mayor of the city of Chicago Ron Emanuel has unexpectedly made an announcement that will ultimately lead to big changes here in the Windy City I have to attend press conferences I have to make questions to politicians to police officers I have to write emails translate statements I'm very lucky I'm proud to work for Univision the number one TV station for Hispanics in the US four persons have been detained and they are being interrogated two men and two women in a settlement that had happened in the property that you see on my back in fact at this time the authorities continue custodian the area this is one of the multiple emergencies that today has had to attend the Department of Chicago I'm located in the square 2500 south of the Avenue Sacramento a hard work by the firefighters the problem that they had had what they had truncated their work is that many of the and definitely without English as a second language none of it would have been possible so I definitely encourage people to prioritize in their English it should be a priority nowadays there are many tools in the internet but it's all about mindset watching TV and movies in English of course with English subtitles podcasts reading out loud listening to English songs memorizing the lyrics it's having strong will determination to speak English it needs a lot of practice right now I'm focused on my accent and my pronunciation I'm working on it seriously but I know it's part of the process English should be a priority English should be a priority guys bueno y finalmente entonces aquí nos quedan las referencias como les dije casi toda la información los cuadernillos los van a encontrar en la página del IFEX recordemos voy a compartirles el enlace de la página del IFEX saber pro donde van a encontrar información en detalle no solo del módulo de inglés sino por supuesto de los demás módulos de los cuales ya han tenido ustedes una serie de talleres no olvidemos la tarea chicos nos queda de tarea tomar el simulacro de la prueba inmediatamente lo tomen van a recibir van a poder ver cuál era la respuesta correcta y darse cuenta en que están fallando pedir una monitoría ir a las a los talleres para terminar de pues prepararse lo ideal es y comentenle a sus compañeros los que no nos pudieron acompañar el día de hoy chicos que lo ideal es que puedan prepararse con tiempo porque estos talleres lo que buscan es familiarizarlos con las generalidades de la prueba pero ya entrar a hacer una preparación para dar cuenta de una competencia pues se supone que son las competencias como lo veíamos al comienzo que deben dar cuenta ustedes de lo que han adquirido en el transcurso en su trayecto en la universidad y en su programa al llegar a un mínimo de 75% de créditos aprobados entonces ahí es donde tenemos que demostrar que tanto hemos apropiado esas competencias que hemos desarrollado en la universidad central no sé si tienen alguna pregunta alguna duda les recuerdo chicos en la página de la universidad central voy a mostrarles la ruta rápidamente cómo llego yo a saber pronto entonces me voy a la página voy a borrar acá de una vez entonces me voy a donde dice estudiantes y en estudiantes busco aquí aparece toda la información de interés para estudiantes y me voy a ir acá donde dice vínculos de interés recordemos que en vínculos de interés tenemos prueba saber pro fortalecimiento de la competencia en lengua extranjera entonces le damos clic a la prueba saber pro a ese hipervínculo que se encuentra ahí y aquí llegamos al micrositio donde vamos a encontrar los talleres en el caso nuestro van a encontrar el enlace del Genialy dentro del Genialy aparecen los hipervínculos yo les comenté cómo cómo hacemos nuevamente les voy a recordar cuando tenemos hipervínculos voy a devolver acá le damos clic a la manita y ahí me va a mostrar dónde tenemos los hipervínculos entonces van a encontrar acá pueden si no pudieron estar en alguno de los talleres por ejemplo el de inducción a cargo del Dr. Novoa o el de comunicación escrita creo que aquí nos falta uno o dos los van a encontrar acá los van a poder ver entonces es muy importante tener en cuenta conocer las generalidades del examen te ayuda a prepararte de manera oportuna que es lo que hemos querido hacer los talleres te permiten conocer la estructura de la prueba y seguir recomendaciones para que sepas a qué te enfrentas pero no están enfocados en contenidos ni conceptos para eso tenemos una serie de ayudas extracurriculares como los talleres las monitorías y finalmente tu resultado dependerá del tiempo que has dedicado al desarrollo de tus competencias en el transcurso de tu carrera así como el tiempo que dediques a tu entrenamiento anímate es momento de demostrar que eres el mejor entonces los invitamos a que se sigan preparando y les deseamos muchos éxitos con la presentación de su prueba voy a prender la cámara para despedirme chicos generalmente la pago para no tener problemas de conexión entonces quiero agradecerles a los asistentes estuvieron muy juiciosos Julián David Julián Felipe Laura Camila Nieto Laura Garzón felicitaciones Laura Luis Sebastián Mateo Miguel Ángel Susén y bueno creo que nos acompañó Andrea al comienzo pero se tuvo que retirar Laura no fue no recuerdo en este momento y muchísimas gracias de verdad por su asistencia felicitaciones a los ganadores de las